Es la tierra del café, de los bizcochos, de los gallitos de arracache y de papa, la tierra del arroz con leche, cajetas y chiverre, la tierra del gallo pinto, olla de carne, pejiballes, arroz con siembre, tamales y el cazado con torta de huevo encima. En sus 51.100 kilómetros cuadrados de territorio hay una gran riqueza. Gracias Señor por esta tierra que me vio nacer o me acogió con los brazos abiertos. ¡Que viva Costa Rica! ¡Gracias!